21 kilómetros de la ruta aquí en Coajimoloyas Oaxaca en la sierra esto está chingón, bien casados, pero está chingoncísima ahí van los compañeros ahí están los hongos hombre en las entrañas de la sierra Juárez aquí venimos corriendo un poco de ejercicio, aire fresco, aire puro esto está genial, qué bellos Oaxaca qué belleza de lugares, esto es mágico, saludos huuuh